Bienvenidos comandantes a una nueva edición de Landsball TV. Aquí Vicente González, el McQueen. Y el día de hoy voy a explicarles brevemente, espero, nuestra definición de lo que es jugar 75% en Commander. Principalmente atendido a la realización del circuito nacional de Commander que estamos organizando, es nuestra idea de que los jugadores puedan participar de eventos organizados alrededor del 75%, a diferencia de jugar CDH o casual o preconstruido. Y queríamos hacer este vídeo para poder explicar bien qué significa jugar al 75%. Pero antes de comenzar a explicar de qué se trata esto, los dejamos invitados a todas las redes sociales, al Facebook, al Twitter, Instagram, a nuestras transmisiones de Twitch. Dejen sus comentarios, sus likes, todo lo que tengan que ver con las redes sociales. Y agradecidos, si ya lo están haciendo y si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad. Un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TSG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código PROMO2.LANDFALL, obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmap. Hola chicos, aquí el McQueen en la tienda Warragaming.cl y les quería contar que si buscan accesorios para sus cartas Magic, protectores, porta masos, carpetas, lo que sea, la tienda cuenta con un amplio stock de productos GameGenic y tiene todo lo que necesiten. Incluso protectores de diferentes tamaños para sus juegos de mesa, para que protejan y cuiden su colección. Y bueno, ¿qué es jugar 75%? En verdad, jugar 75% no es lo correcto. Uno en verdad habla de construir barajas al 75%. Nosotros en LANDFALL ya hemos sacado anteriormente dos artículos que hacen referencia a lo que es el nivel de poder. A lo que es jugar 75% específicamente por parte de nuestro amigo el profesor. Pero aquí un breve resumen. Generalmente armar un mazo al 75% tiene que ver con esta noción de que si uno juega al 100%, que es como lo más óptimo o lo más optimizado o CDH y ese es un extremo y 50% es como el punto de partida donde la mayoría podría partir con mazos preconstruidos o mazos de inicio poco optimizados entonces 75% sería el punto medio. Ahora ¿Por qué uno querría jugar 75%? o armar un mazo al 75% y tiene que ver con la noción de que si uno es un jugador de Commander y va a reunirse con otros tres jugadores de Commander a quienes no conoce dígase en una tienda o tal vez en una mesa en la cocina de algún otro amigo hay muchos jugadores son tres personas nuevas y se van a sentar y van a jugar entonces la pregunta es ¿Qué tipo de mazo quiero presentar a estos tres oponentes? Porque recordemos que Commander no es no se trata al 100% de ganar o perder se trata que es una experiencia social una experiencia donde todos podamos divertirnos entonces de ahí nace un poco la idea de bueno ¿Qué es jugar al 75%? entonces hay que recordar también otro punto importante que a la hora de construir una baraja uno contempla dos aristas la primera arista que es la más común que probablemente ustedes ya la conocen tiene que ver con el nivel de poder ¿Y qué se refiere con eso? a qué tan óptimo o eficientes son las cartas que voy a colocar en la baraja para poder yo ganar y claramente mientras más mientras los costes de maná sean más bajos mientras las velocidades sean más instantáneos que conjuros o los defectos mismos sean muy de alto impacto la baraja el nivel de poder de la baraja va a ser muy alto del 1 al 10 por lo general es como se mide el otro la otra arista que no se habla mucho pero que también es importante es el nivel de interacción es decir cuánta interacción le voy a poner yo a mi baraja para detener a otros a que ganen es decir cuánto los voy a interrumpir o interrumpir en la en su búsqueda de la victoria ¿no? si no tienen si mi baraja no hace nada no interactuó con el resto de la mesa claramente le estoy dando permiso a los oponentes a que puedan jugar el juego que quieran jugar y uno esperaría que puedan divertirse al respecto pero al otro extremo si le pongo toda la interacción posible todo el stacks o toda la disrupción voy a negarles esa oportunidad de expresarse en la construcción de su baraja entonces con estas dos aristas en mente y yo me presento a esta mesa con tres desconocidos y pregunto ¿qué mazo voy a traer a esta mesa? la respuesta sería un mazo tal que sí es relativamente óptimo es un mazo que está construido para ganar yo voy a jugar y quiero ganar no busco nada más que eso y no voy a jugar mal al respecto pero que no va a socavar la experiencia de juego de la mesa es construir y aquí voy a parafrasear un poco pero es construir los mazos de tal forma que uno pueda jugar el juego que uno quiere armar e intentar ganar de una manera que expresa por así decirlo la intención de la baraja dígase por ejemplo voy a jugar un mazo tribal y quiero armar mi posición de mesa o quiero armar un mazo de encantamiento si quiero tener muchos encantamientos es mes por ejemplo esa es la expresión de la baraja y yo quiero hacer eso pero nunca consta de que los otros jugadores tengan la oportunidad de hacer lo mismo o que hayan sentido de que perdieron la oportunidad de hacer lo mismo eso es jugar 75% y yo ya puedo imaginar un poco que ustedes están escuchando este video o lo están viendo y están opinando bueno pero es mi responsabilidad realmente de que si voy a jugar en un evento organizado o competitivo es mi responsabilidad de que los demás tengan su experiencia de juego en rigor si en rigor si porque de nuevo el juego competitivo aunque sea competitivo no deja de ser social y si las reglas de la mesa las reglas del torneo apuntan a que sea una experiencia al 75% sería una conducta antideportiva presentarse con algo mucho más fuerte que eso o incluso puede llegar a pasar presentarse con algo mucho más bajo que eso y esperar a que los demás respeten un poco o sea respeten como la decisión de uno de presentarse poco preparado o sea esto funciona para ambas direcciones y por eso es que uno habla generalmente del 75% optimizado y de nuevo esto solo tiene que ver con la construcción de la baraja y no con el juego uno va independiente de que la baraja sea 75% o no uno va a sentarse y jugar lo mejor posible uno no busca jugar a perder o jugar como hacer en malas jugadas o tomar decisiones que sean poco óptimas o erradas y tenemos dos artículos que esto lo explican en mucho más detalle lo que es 75% probablemente tal que lo escribieron también con el profesor y otro artículo que va en mucho más detalle de lo que sería el considerado el multiverso EDH que fue una traducción que hicimos de parte de o sea es una traducción que armamos a partir de un modelo lo pueden ver ahí en la descripción de este video ahora más o menos definido lo que es 75% la pregunta es ¿por qué estamos grabando este video? o sea más allá de explicar lo que es el 75% nuestro objetivo es invitar a los jugadores que ya están participando actualmente del circuito nacional de commander a que tengan las expectativas claras de lo que se van a encontrar a medida que vayan jugando en los eventos organizados de sus comunidades o sus tiendas pero también principalmente de que se va a tratar el evento final a realizarse durante el mes de enero del próximo año porque este evento lo organiza Landfall y nosotros estamos apuntando a que sea un evento de barajas construidas al 75% si quisiéramos organizar un evento apuntando a CDH lo estaríamos haciendo y lo estamos haciendo pero eso es otro entorno competitivo y si quisiéramos un día organizar eventos de mazos pre-construidos sería un evento de mazos pre-construidos y esperaríamos que los jugadores fuesen con los mazos pre-construidos así que estamos ahí justo en la línea del medio entonces claro esa es nuestra postura queremos que ustedes puedan participar de este evento esencialmente ustedes van a llegar a sentarse con jugadores que no necesariamente conocen y claro hay un sentido de competencia finalmente atrás van a buscar jugar a ganar y de nuevo el 75% nos dice que no hagan eso así que van a hacerlo y ojalá les vaya muy bien en eso pero también que sea una oportunidad para que tantos jugadores relativamente nuevos al formatos como veteranos al formato puedan participar y hacer comunidad y hacer que la experiencia de juego de ese fin de semana y también a lo largo del año sea la mejor experiencia posible de juego ahora nosotros no podemos como organizadores realmente intervenir en la construcción de las barajas de quienes participan podemos en la teoría aquí en papel decir esto es 75% y decirles por favor lean y evalúen bien cómo van a hacer sus barajas pero realmente no podemos después hacer revisiones de los mazos mismos y determinar no este mazo es un 80% o este mazo es un mazo CDH así que no puede participar o sea eso no es lo que nosotros no somos fiscalizadores a pesar que estamos organizando el evento pero no vamos a fiscalizar a ese nivel y no vamos a prohibir también las estrategias si alguien quiere venir con un mazo full stacks a una partida a un torneo del circuito lo puede hacer no lo vamos a impedir ahora si estamos tratando de encontrar una forma de incentivar a que vayan con las barajas armadas al 75% ¿y cómo lo podemos hacer? dos opciones así lo vemos nosotros podríamos decir hay baneos de landfall baneos en el circuito nacional de commander y claramente creo que es la posición de la organización y de la mayoría de los jugadores de que si empezamos a banear ciertas cartas vamos a perder necesariamente el apoyo de la comunidad yo creo que en el momento que empezamos a decir estas cartas no se pueden jugar en el circuito perdemos el interés de una porción importante de la comunidad y no vamos a hacer eso y no vamos a poner impedimentos para que puedan jugar fuera de la lista oficial de baneos de commander y la segunda que es algo que ya tenemos mucha experiencia haciéndolo y lo pueden ver en nuestra liga oficial en la tienda oasis games en santiago quienes nos han acompañado en esta aventura que es landfall también saben que llevamos haciendo este sistema por mucho tiempo son los logros y si bien muchas comunidades en muchas tiendas tienen su propio sistema de logros nosotros eventualmente vamos a publicar ya cuando salga este video vamos a publicar la nueva versión mejorada o la nueva revisión de nuestros logros con el fin de que los jugadores ya estén un poco más al tanto de que es lo que tienen que esperar una vez cuando concluya el circuito nacional de commander estos logros generalmente son como reglas de la casa cuando nosotros les decimos hay puntos por ganar eso es como jugar commander cuando uno gana, gana puntos eliminar jugadores también son puntos eso generalmente también es un logro que yo activamente hago que un jugador pierda la partida ya sea por daño comandante o por daño normal por pérdida de vidas cartas por ejemplo door to nothingness que hace que el jugador objetivo pierda el juego eso es bueno, eso es un punto, eso es un logro ganar por daño comandante o sea se hizo una regla específica para jugar commander que es el daño comandante como no vamos a premiar que alguien juegue con eso pero si se van dando cuenta con solo 3 o 4 logros ya estamos cambiando un poco las reglas del juego y eso debería reflejarse un poco en la construcción de la baraja misma al decir que estamos dando un punto adicional por eliminar con daño comandante estamos incentivando a que ustedes vengan con mazos voltron por ejemplo que no necesariamente son los mazos más óptimos del juego pero si es lo que ustedes quieren jugar es la forma como ustedes expresan como jugadores de commander aquí salen beneficiados lo mismo, tenemos logros negativos que hay que tenerlos no todo esto puede ser siempre 100% permisivo pero hay logros negativos ganar antes del turno 5 nosotros hemos considerado que ya el turno 5 es como el estándar para hablar de jugadas óptimas una vez que pasan 5 turnos creemos que ya todos los cualquier tipo de baraja optimizada o construida al 75% tuvo la oportunidad de expresión que busca commander tuvo la oportunidad de armar un estado de mesa y tiene la oportunidad ya a partir del quinto turno de poder ganar sin oposición sin oposición por así decirlo sin restricciones externas ganar antes del turno 5 sería un logro negativo hacer que alguien eliminar a un jugador antes de su quinto turno también es una penalización a un jugador y también es una bonificación al jugador eliminado estamos diciendo a los jugadores chicos no no entendemos que esto es un entorno competitivo pero queremos que todos puedan jugar el los eventos al 75% y así estamos armando este listado y bueno van a poder ver el listado completo finalmente con el lanzamiento de este vídeo y de nuevo es una revisión no va a ser necesariamente el listado final que van a encontrar en enero pero es un acercamiento muy importante creo yo a cómo van a ser las circunstancias en la conclusión del circuito nacional y con esto entiendo también que el que es construir o sea que es construir una baraja del 75% puede ser aún confuso para algunos los invito a que lean los dos artículos porque entran en sumo detalle los invito también a que dejen sus comentarios en este vídeo porque entiendo que este es un vídeo relativamente resumido del que es construir optimizado o 75% y espero haber hecho el mejor trabajo posible si aún no saben lo que es el circuito nacional commander también lanzamos un vídeo hace unas cuantas semanas atrás explicando que se trata si aún no si tienen una tienda amiga que no está incluida conversen con la tienda amiga y díganle oye el lanzamiento está realizando un evento qué está pasando y involucren a la comunidad porque creo que es la única forma de que vamos a tener un elemento digamos masivo que es lo que realmente estamos esperando así que chicos los dejo hasta este los dejo con esta información ojalá haya sido de utilidad de nuevo los invito a todas nuestras redes sociales a hacer todas las redes sociales comentarios likes compartir etc díganme si estoy en lo correcto o estoy equivocado añadan si ustedes son expertos en commander también por favor comenten este vídeo y digan saben que también en mi experiencia que es optimizado es xxxx escríbanlo todo muy felices de leer los comentarios y compartirlos con el resto de la comunidad así que hasta pronto nos veremos en una próxima ocasión y 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